Continuamos en Torremolinos en Abierto y lo vamos a hacer hablando de un evento que tendrá lugar este próximo fin de semana. Un gran evento que será en el Auditorium Municipal Príncipe de Asturias. Se trata de la segunda edición del International Convention Tattoo 2024. Marilón, me estoy haciendo un lío. Vamos a repetir el nombre. International Costa del Sol Tattoo Convention. Es que no lo ponéis fácil. Bienvenida, Marilón. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito la segunda edición ya de este evento que se estrenó el año pasado en Torremolinos, ¿verdad? Y que fue todo un éxito. Sí, la verdad es que tenemos la suerte de poder hacer otra vez este año la Costa del Sol Tattoo Convention. Y el año pasado la verdad que tuvo bastante repercusión. Tuvimos para ser el primer año, pues, creo que mil y pico visitas, mil cien o mil doscientas visitas en el fin de semana. Y este año vamos a por la segunda. Cuéntanos un poco en qué consiste, porque a lo mejor hay personas que nos están viendo y dirán, ¿en qué consiste esto del tattoo? Bueno, en principio es un evento para acercar a lo que es el mundo del tatuaje. Se reúnen, como regla general, las convenciones de tatuajes, pues, se reúnen X tatuadores. Nuestros casos son 110, me parece que hay, a nivel internacional, tanto nacional como internacional. Entonces, todos esos tatuadores tienen su stand y ya están anunciados desde hace un tiempo en lo que es la página de Costa del Sol Tattoo en Instagram. Y, bueno, allí están para hacer tatuajes y luego, al final de cada jornada, pues, hay lo que es un concurso. Entre tanto, toda la velada va entrelazada con eventos musicales, eventos de concurso, tenemos concursos de cosplay, tenemos concursos de breakdown para los más jóvenes, hay grafitis, hay marques, tenemos magos, tenemos, bueno, grupos desde la experiencia en vintage, que repetimos con ellas este año, que sería el domingo. Este año, como novedad, también tenemos una concentración de coches clásicos americanos en La Puerta, el sábado. Y, aparte, luego ya, qué es lo que diferencia esta convención del resto de las convenciones, es que es con carácter solidario, o sea, aprovechamos lo que es la difusión del evento y el evento en sí, para poder darle un poquito de empujón al tema solidario con cáncer de mamas. Bueno, cuéntanos, porque es verdad que siempre hablamos de los tatuajes, pero muchas veces se nos olvida que son terapéuticos en algunos casos, ¿verdad? Sí, en este caso, bueno, yo llevo un proyecto por UNTAP, por la Asociación Nacional de Tatuadores, desde hace 10 años, hacemos este octubre, y el proyecto consiste en darle visibilidad a lo que es el tatuaje artístico de reparación y su aplicación a problemas estéticos, como puede ser el cáncer de mamas. Normalmente todo el mundo está acostumbrado a escuchar hablar de tatuaje de areola, pezón, de micropigmentación, nuestro caso sería tatuaje y tatuaje artístico, con lo cual técnicamente nos da un poquito más de herramientas para poder hacerlo más realista. Y luego, aparte, también abordamos otro tipo de problemas dentro de lo que es el cáncer de mamas, la aplicación de cáncer de mamas, como puede ser a nivel de cicatrices o de asimetrías, que en muchos casos, pues, se toca una mama, se deja una prótesis y la otra, ¿no? Y entonces hay una asimetría en volumen y en colocación, y a través de lo que es el tatuaje, pues, podemos trabajar con dibujos o decorarlo de manera de que podamos un poco corregir visualmente esa asimetría y tapar lo que es las secuelas de cicatrices y demás, y que en vez de ser algo que esconderse, algo que enseñar. Es que, qué importante, ¿no?, para las pacientes ese paso, que parece que es verdad que superarlo es importante, pero luego es que te quedas con tu cuerpo para toda la vida. Sí, a nivel psicológico, de hecho, ya hemos estado dando con el proyecto, hemos hecho muchas charlas que tenemos, ahora te cuento un poco lo que tenemos para este año, y dentro de las charlas siempre se tiene el apoyo, o intentamos tener el apoyo de lo que es una afición oncóloga, para ver, para que pueda dar el punto de vista más profesional de lo que es, de lo que hace el tatuaje a nivel psicológico o emocional en las pacientes con cáncer de mama. Tú además tienes el trato directo con ellas, ¿hablas con ellas? ¿No imagino cuál es la mejor opción? ¿Qué es lo que buscas? Normalmente sí, normalmente se hace antes una consulta para conocernos, para ver qué es lo que se quiere hacer, el caso concreto de cada chica, y bueno, y luego ya, si fuera necesario, también se le hace su prueba de alergia y demás, y se le propone lo que es el trabajo, ya sea solo areola-pesón, para corregirle lo que es las areolas, o ya sea ya con diseño. Una vez que has realizado el trabajo, ¿cómo es ese momento en el que la paciente lo ve? Imagino que vivirás momentos muy emocionantes, muy emocionales, ¿no? Hombre, yo a día de hoy, después de 20 o 20 y pico años, todavía me emociono muchas veces. Sí, porque te encuentras con muchas casas de mujeres que a lo mejor llevan pues 6, 7, 8, 10 años sin mirarse a un espejo, sin mostrarse delante de la pareja, sin ducharse delante de los hijos, por ejemplo, o de ir a un gimnasio, y cuando rompen esa barrera ya con el tatuaje y arrancan a llorar, sí, hemos llegado a terminar llorando todos en el estudio. Pero bueno, un poco de felicidad también, ¿no? ¿Qué es lo que consiste? Hombre, a nivel de trabajo es más satisfactorio, a nivel personal, para mí no es que sean los trabajos más difíciles y más artísticos, hablando a nivel artístico, claro, pero sí es verdad que son más importantes, más significativos a nivel de cliente o como lo quieras llamar. ¿Cómo se te ocurrió comenzar con este, podemos llamarlo movimientos? Yo llevo ya, a ver, yo empecé casual, como el que dice en el sentido de que le tocó a una amiga, lo que pasa siempre es que le toca a alguien conocido, y Mariloy, por favor, y meterme y tapame la cicatriz, y yo al principio era muy reacia, me daba como mucho respeto, ¿no? Es que era que no es una areola, es una cicatriz, es un proceso de cáncer que impone mucho y más hace 20 años, y la verdad es que me lancé, poco a poco, sí consulté antes, o yo eso sí lo tengo, cuando desconozco algo, pues intento consultar a profesionales, en este caso médicos, tengo la suerte de tener amigos médicos, y me lancé y poco a poco, el boca a boca, el boca a boca, el boca a boca, que llevo lo más grande, ya me veo, pues imagínate, haciendo eventos solidarios, haciendo seminarios a tatuadores, dando charlas sobre el tema, y dándole un poco de visibilidad, porque incluso los mismos tatuadores a día de hoy desconocen las herramientas que tenemos para poder ayudar en este ámbito. Pues ya ves, es una manera de ir creciendo, creciendo y creciendo, en una labor tan importante, y que se vaya extendiendo, porque claro, imagino que tú trabajas aquí en la zona de Málaga. De Málaga, pero me vienen hasta de fuera, de España, eh, vienen de... hoy en día internet, es información. Pero así haces que se expanda, ¿no?, esta idea también a nivel nacional. Sí, poco a poco, la verdad, es que poco a poco seminarios, relativamente hemos dado pocos, la verdad, porque además yo soy muy selectiva, muy rígida en ese sentido, de que tienen que ser tatuadores, que sean profesionales, acreditados, con X tiempo de experiencia, luego les pido que me manden también el trabajo, para ver si realmente tienen buena técnica, porque es un tema muy delicado y cualquiera no... No puede hacerlo. No debería, desde mi punto de vista, esto no es algo que se dé un cursillo de dos días y se pongan ahí, deberían ponerse a practicar con la oncológica, para mí eso es una barbaridad. Otra cosa es que sean ya tatuadores o micropigmentadores, ya consagrados, con una buena técnica, entonces ya, cuando ya tienes la técnica cogida, sí, ponte y toca casos de este tipo, pero sin haber pinchado en tu vida, que te pongan con un cursillo de dos días, a pinchar mujeres que llevan ya cinco o seis años con un proceso, que si no te queda bien, te cargas el trabajo anterior de reconstrucción de los cirujanos, que si rompes piel y haces más daño de la cuenta, puedes provocar una infección, que a la larga, si no tiene cadena linfática, puede llegar hasta perder la prótesis, si nos ponemos ya en casos extremos. Yo he visto casos de darle una alergia a un esparadrapo y terminar perdiendo la prótesis. Entonces, en estos casos son muy delicados, como para que la gente lo tome como, venga, me doy un curso de dos días, me pongo a pinchar mujeres que han pasado por todo este proceso. ¿Hay mucho intrusismo? Muchísimo, a todos los niveles. A nivel de tatuaje, o sea, de la profesión del tatuaje, ya somos profesión, de hecho somos un FP3 ya en el Catálogo Nacional de Cualificaciones desde el año pasado. Se exige una titulación o una convalidación, todavía a nivel autonómico, a nivel nacional, no está todo el mundo acogido a esa nueva regulación, pero sí están empezando ya las autonomías, de hecho Andalucía somos de las primeras. y luego a nivel de instalaciones, imagínate, nosotros tenemos que tener las instalaciones, según las normativas, prácticamente como un quirófano, casi. Entonces, eso de me hago un cursillo, me pillo una máquina por albexpress, me pongo a tatuar a los colegas por 20 euros, ya que me pongo, les cobro por practicar, eso está a la orden del día. Es una barbaridad. Y ya me han venido mujeres oncológicas tocadas en casa. Bueno, pues esto también sirve para concienciar, que hay que informarse bien antes de tatuarse sobre el tatuador o la tatuadora. Tatuador y que esté sujeto a inspecciones sanitarias, ¿por qué? Porque nosotros tocamos sangre. Esto no es un hobby, soy carnicero por la mañana y por las tardes me quiero sacar tres duros tatuando a los colegas. Eso es una auténtica barbaridad, pero está a la orden del día. De hecho, se está desvalorando el trabajo de los tatuadores. Imagínate, si yo por sentarme a tatuar tengo un gasto mínimo para poder hacerlo en condiciones, pagar mis impuestos y demás, y vivir, porque es un trabajo, no es un hobby. Yo no puedo competir con un niño que se pone en su casa tatuada, que llama Nere y cobra 20 pavos. Bueno, yo creo que también... Trabajo nos dan, ¿eh? Porque estamos arreglando lo más grande. Trabajo nos dan y luego no se cobra igual, ¿eh? Hombre, claro, y luego un arreglo hay que pagarlo, ¿verdad? Que causa y efecto, ¿sabes? Madre mía, pero bueno, allí en esta convención, sin duda, en este costa de su tatu... Todos están regulados, se les pide sus papeles, todo está con sus proyectos, todo según lo que nos pide la normativa, eso está todo regulado. Y aquí entonces también la gente puede venir a tatuarse. Sí, 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 de hecho, todos los tatuadores tienen ya su agenda abierta en Instagram. Podéis ver ya incluso todos los tatuadores que van a participar, la disponibilidad que tienen, se pueden poner en contacto con ellos. Y luego, aparte, ver qué es lo que hay más, porque ya os digo, tenemos hasta un mar que este año, tenemos un montón de tiendas a nivel gastronómico, también tenemos allí variedad de comida asequible y bebida para que la gente pueda pasar el día entero, incluso zumos naturales. Este año vienen a poner, nos ponen, crees, este año estamos completitos. Que lo tiramos, madre mía. Que lo damos todo. ¿Y el horario cuál era? ¿En el auditorium? ¿Es viernes, sábado y domingo, no? Sí, se abre a las 11 de la mañana al público. Los tatuadores que vayan a trabajar normalmente pueden entrar siempre un poquito antes para preparar y demás. Y creo que la clausura es el concurso, que el final, digamos, de todo el evento es a las 8, suele ser a las 8 y luego ya lo que termine el concurso ya se cierran las puertas y durante todas las jornadas, ya te digo, hay de todo. Por supuesto, el tema mío oncológico va a ser el sábado, si tenemos el stand solidario montado dentro de la convención, donde ya tenemos la agenda cerrada, prácticamente cerrada, porque no lo aprovechamos para hacerlo antes a través de ASAMA. ¿Por qué? Porque ASAMA nos filtra a las personas que menos recursos económicos tienen y aparte empezamos apoyando lo que es la asociación, porque al fin de cuentas las asociaciones son las que están más cerca a las afectadas. Entonces, es otra forma también de darle visibilidad a asociaciones como ASAMA, que al final son las que están codo a codo con las enfermas. Les ofrecen fisio, les ofrecen psicológica, les ofrecen atención de peluca, información, que por suerte o desgracia aquí es menos accesible en la seguridad social por el volumen que tenemos y por lo que ya sabemos todos. Entonces, el trabajar y colaborar con asociaciones como ASAMA es un poco también para darles visibilidad y que la gente sea consciente de que al final son ellas las que están ahí cerca de las pacientes y los familiares y que hay que apoyarlas. Entonces, los filtro un poco por ellas y luego colaboran también las jornadas de charlas oncológicas que tenemos y demás. ¿También hacéis recaudación en esta jornada o es solo informativa? Se hace un donativo, hacemos lo que es el evento solidario. Lo que es el carácter solidario está enfocado en varios aspectos. Uno, lo que es el evento, el stand solidario, donde se tatúa gratuitamente yo y otra tatuadora este año. Y luego hacemos lo que es la jornada de charla, que es el sábado por la mañana. Este año va una mesa redonda, contamos con profesionales de varios ámbitos para que puedan dar un poco información de lo que va a ser el proceso, de lo que es el proceso de oncología, de cáncer de mama. Y información que si te metes en internet prácticamente es que no la encuentras. Entonces, tenemos el cirujano plástico que nos va a hablar un poco del tema de cirugía e intervenciones. La psico-oncóloga Lorena de ASAMA, tenemos la fisi-oncóloga también, tenemos un chico de la Federación de Medicina Estética Oncológica, creo que no me he equivocado, y luego lo mío de reconstrucción. Terminamos lo que es la mesa redonda, que además este año queremos ponerla online, en directo, para que haya más difusión y la gente que no pueda asistir físicamente, que pueda también verlo. Y a la vez, también esas grabaciones, esas charlas las queremos dejar grabadas para después poder volcarlas en distintos puntos en la web, para que la gente tenga un punto de información. De referencia. Después de las charlas que te he dicho de la jornada, vienen también dos charlas independientes de dos marcas que trabajan con lo que es los manguitos de linfoflebología, de compresión, los bañadores con prótesis, parches, lo que está la última, digamos, a nivel de tratar cicatrices, y en fin, vamos a intentar que sea lo más completa posible para las personas que se han diagnosticado y quieran un poco de información, o familiares de las que se diagnostiquen. Pues yo creo que, vamos, habéis creado una segunda edición súper completa, dime, dime. Tenemos también una exposición, que la empezamos en el Museo de Chiclana, como un TAP, y la exposición es fotográfica, con imágenes de tipos de tatuajes de reparación mío y de una compañera, la intención es ir ampliando y añadiendo demás tatuadores para que hayan más ideas para la gente que pueda solicitarlo o necesite taparse cicatrices, quemaduras y demás. Bueno, Marilón, pues muchísimas gracias, de verdad, por haber venido al programa, por explicarnos todo, por organizar este evento, que seguro que lleva un gran trabajo detrás. Con mis compis, con mis compis y el apoyo de la administración, hay que decir que sí, que es mucho. Con todo, la verdad que sí, es mucho, es mucho. Si no fuera con ellos. Para que todo salga seguro perfectamente bien, así que nada, os deseamos lo mejor y que seguro que va a ser así, porque la verdad que lo habéis preparado, se nota con mucho cariño y muchísimo trabajo. Nada, invitados todos este fin de semana y si queréis acercaros un poco y pasar un fin de semana diferente y divertido, para grandes y pequeños, ¿eh? Todo. Pues ahí estaremos.